Y el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Eduardo López Mares, aseguró que en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024, su partido en Guanajuato es el primero en abrir las puertas a sectores vulnerables para escucharlos y también poder así ofrecerles mejores condiciones para su integración a las candidaturas. Durante su tradicional conferencia de prensa mencionó que hasta el momento son la única fuerza política que ha cumplido en tiempo y forma con cada uno de los requerimientos que pues tienen los mandatos electorales y que ellos le han solicitado. Aseguró que Acción Nacional es el único partido que con organización, capacidad y liderazgo ha sabido dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía presentando las mejores propuestas de candidatas y candidatos para representarlos. Acción Nacional ya está listo, ya estamos listos y listas para enfrentar los retos venideros de este proceso electoral del 2024. Por supuesto que vamos en unidad con estrategia y sobre todo con mucho corazón para estar fortaleciendo todas nuestras estructuras sociales, toda nuestra estructura electoral, todos nuestros segmentos sociales, nuestra estructura territorial. Estamos así forjando el camino para la victoria, por lo que desde las diferentes trincheras que abanderan nuestras y nuestros candidatos a las diputaciones federales, al Senado de la República, tanto Adriana Rodríguez como Miguel Márquez Márquez, nuestra propia candidata a la gubernatura, Livia, Denise García Muñoz Ledo. Estamos ya del lado de las mujeres y los hombres valientes dando una contundente batalla para defender a Guanajuato y para salvar a México.